Saludos, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenidos a estos servicios informativos. Es jueves 29 de julio y comenzamos hablando de la autoridad portuaria porque hoy ha habido Consejo de Administración. Uno de los temas que se ha abordado es un proyecto de remodelación en Santa Lucía. Abarca desde la Plaza de la Isla hasta la Grúa Sansón. Se ha adjudicado la obra por un millón y medio de euros. Las actuaciones empezarán en septiembre. Vamos a transformar lo que es el frontal desde la isla, desde ahí de Tichos Bajos hasta la Grúa Sansón y lo que hay que hacer es, pues se cambian pavimentos, se cambia la calzada, el alumbrado, el mobiliario urbano, se rectifica una entrada que tiene ahí el muro del puerto para dar más espacio al puerto y cederlo en otro sitio. Se acondiciona todo eso porque ahora mismo, viniendo desde el hospital de Santa Lucía, llegamos a la ciudad y encontramos un entorno puramente industrial. Se trata de que, igual que pasa en el resto de la fachada portuaria, tenga un aspecto como puedan tener la zona del Batel o las zonas más próximas aquí a la autoridad portuaria, al edificio de la autoridad portuaria. Entonces, esa es la idea, hacer un entorno que Santa Lucía también sea, Santa Lucía está muy ligada al puerto y también le dedicamos tiempo a un barrio tan, el barrio original de Cartagena. Uno de los proyectos que aún sigue pendiente es el de la remodelación del puerto. El presidente de la autoridad portuaria, Antonio Sevilla, ha dicho que está pendiente de mantener un nuevo encuentro con el alcalde de Cartagena, José López, para saber lo que se hace. En principio, el alcalde no es partidario de colocar ese gran barco que se quería poner en la esplanada del puerto y sí de dejar la zona de forma diáfana. Una de las opciones ante la negativa, en principio, del alcalde de poner ese barco en la esplanada es llevarlo a la galería comercial cercana a la dársena de cruceros. Bueno, se sabe que la idea del alcalde es dejar un espacio diáfano para que la muralla sea visible, eso tiene que ver con la retirada de los kioscos y que en una próxima reunión decidiríamos, una vez retirados los kioscos, si se va a colocar algo o no se va a colocar nada. Y esto hay que decidirlo porque en función de lo que se vaya a poner encima hay que hacer obra de abajo, no. Abajo no hay terreno natural, hay un parking y si uno va a poner una cosa que pese, pues tiene que reforzar el parking. ¿Que no hay que poner nada? Pues tal cual, se retiran los kioscos, se restaura la impermeabilización del aparcamiento y se cierra con un enlosado acorde con el resto del transporte portuario y se deja la caída de diáfano. Valoraremos en la próxima reunión la idoneidad del barco, también se puede llevar a la nueva zona que es donde se ha demolido la galería, esa zona también que abría el barco se puede colocar ahí. Vamos a valorarlo, está todo en el aire, no hay toma de decisión, estamos pensando en estas tomas que he dicho y la próxima reunión con el alcalde hablaremos de ellos. Me gustaría ejecutarlo este año porque ha costado llevarlo en presupuesto, nos supuso una ampliación presupuestaria de cara a puerto del Estado, pues este año ejecutemos todo lo que podamos. Estaba reservado un millón y medio de euros, pero incluía lo que es la retirada de los kioscos, incluía reforzar la estructura del parking, incluía el barco, incluía una losa de reforzamiento, el reforzo de esa estructura no es un reforzo complicado porque hay una losa nueva, etcétera, etcétera. Tenía un millón y medio de euros en estimación antes del proyecto.